¡Aguaclara! Oye, mi cariñito Tu hermosa cara, tu hermoso pelo me hacen soñar Tienes en tu sonrisa Esa dulzura, esa ternura me hace tan feliz Aguaclara del río, también brisa del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Aguaclara del río, también brisa del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Oye, mi cariñito Tu hermosa cara, tu hermoso pelo me hacen soñar Tienes en tu sonrisa Esa dulzura, esa ternura me hace tan feliz Aguaclara del río, también brisa del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Aguaclara del río, también brisa del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Aguaclara del río, también brisa del mar 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 Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Y todo mundo cantando y todo mundo bailando Y el mayor de los gustos para el Pega Pega Pegaso Poner en movimiento a tanta y tanta gente En esta presentación Amigos, continuamos con más de la música del Pega Pega Y esta se llama ¡Gracias! ¡Gracias!